Bienvenidos a República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en internet. Yo soy Javier Archeni, estás escuchando el episodio 166 y para este episodio primero me presento, Javier Archeni, ya sabéis, especialista en desarrollo web y contenidos para internet y me encontráis en mi página web javierarcheni.com y como digo este es el episodio 166, estoy muy bien acompañado, tengo a mucha gente hoy aquí para hacer este episodio y empezamos por aquí por Valencia que tengo al amigo Andros Fenillosa, ¿cómo estás Andros? Muy bien, pues sí, la verdad es que hoy somos un montón, ahora sí que parece una república web, no como Andrés. Y nada, yo soy Andros Fenillosa, que me podéis encontrar en programadorwebvalencia.com y idcrea.es. Fantástico, esto como decía antes parece el camarote de los hermanos Mars, lo tenemos a tope. Y tenemos en Salamanca de Vivaquero, ¿cómo estás David? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Confinados, a joderse, a quedarse en su puta casa. ¿Qué tal Javi, cómo estás? Pues fantástico, hoy tenemos a parte del trío este calavera, tenemos al cuarto integrante de República Web por primera vez, estamos grabando los cuatro para este episodio especial y tenemos en Múnich a Anthony Getschel, ¿cómo estás Antonín? Muy bien Javier, gracias, gracias. Encantado de hacer, de grabar mi primer capítulo para la parte de República Web, a mí me pueden encontrar en ccsolution.io. Muchas gracias. Fantástico Anthony. Y para este episodio lo que tenemos preparado es, yo les propuse aquí a las compañeras hacer un repaso a un fenomenal artículo de la editorial O'Reilly o de O'Reilly Media que en su apartado de radar y de nuevas tecnologías, ellos publicaron recientemente en pasado mes de enero, publicaron un artículo extensísimo titulado ¿Hacia dónde va la programación, las operaciones, la inteligencia artificial y la nube en el 2021? Y ese artículo lo que hace es desgranar lo que son las búsquedas y el interés que generan entre los usuarios de su plataforma de aprendizaje, de O'Reilly Learning Media, que es la plataforma de aprendizaje en línea de O'Reilly que es una de las, seguramente de las más conocidas o de las más prestigiosas dentro del mundo tecnológico y en ese, ellos hacen un estudio del interés, de las tendencias que se mueven en el mundo de la tecnología con respecto a diferentes ámbitos. Así que, como es un estudio súper extenso, muy bien desgranado en la parte de gráficos, en la parte de datos, pero sobre todo es un artículo que se basa en lo que es la propia plataforma ellos explican que no es un estudio que vaya a significar nada fuera del ámbito de su plataforma con lo que es, se ciñen a los datos que generan en su plataforma pero debido a la cantidad de gente que ellos tienen ahí, al perfil profesional que ellos atesoran en esa plataforma es muy fácil ver tendencias que sí que supongan movimientos sólidos con respecto a la profesión de desarrollo y tecnología O'Reilly Media, como ya decía, es seguramente una de las editoriales con más prestigio en el mundo de la tecnología de ahí han salido muchísimas cosas y como este estudio se divide en diferentes apartados lo que vamos a hacer es que cada uno presenta uno de ellos no vamos a coger todos porque nos tiraríamos aquí dos horas pero sí que vamos a coger cada uno un bloque contamos un poco los datos, lo comentamos y así vemos así grosso modo cada uno de los apartados así que para empezar, ¿qué te parece Andro? si empiezas tú con el bloque de lenguajes de programación ¿Qué nos cuentan O'Reilly? Bueno, pues os lo puedo resumir en una frase a Python le va de lujo puedo dar más datos, pero eso sería básicamente porque tenemos un lenguaje que a pesar de tener sus añitos no para de crecer al menos en la plataforma que tienen ellos un 27% más que antes además también ha aumentado el tema de sus búsquedas exponencialmente tres veces más que Java posiblemente muchísimo más que JavaScript curiosamente también ha crecido su uso la verdad es que da gusto ver la estadística y por detrás de él en uso, ojo estamos viendo que Java sigue estando ahí presente a pesar de que siempre se está diciendo que tenemos con otros Kotlin o con otros lenguajes como puede ser Closure Scala tenemos otras alternativas sigue estando a la flor de piel al menos en el tema del aprendizaje pero ello no quita que haya otros lenguajes que también son antiguos que siguen creciendo como por ejemplo C++ un 10% o C con un 12% está mal, un C o 12% sí, sí, sí interesante la parte la parte de Java no me en realidad no me sorprende mucho verdad aunque no soy un gran fan de Java y me ha creado en mi vida más dolor de cabeza que que placer digámoslo así la parte de Java viene seguramente por todas estas aplicaciones con legacy o aplicaciones de empresas que tienen años de escrita y lo que hacen es siguen desarrollando pero no la escriben no realizan o no crean la aplicación desde cero o el sistema y por eso no me sorprende lo de Java en el segundo puesto de verdad que no me sorprende pero claro esto sumarle también el dinero o el coste que debe ser rehacer esas aplicaciones claro que esto lo hemos hablado más de una vez también sí perfectamente prefiero formar un equipo y continuar el desarrollo exactamente sí sí que sería interesante explicar antes de empezar también a seguir dando datos que cuando tú ves el artículo ponemos por supuesto el enlace del artículo en la nota del episodio pero cuando estamos dando esos datos ellos lo que hacen es separar en tres bloques los gráficos por una parte tienes la primera columna que es el uso que podría bueno podríamos asimilarlo a lo que es los materiales formativos que ellos tienen dentro de la plataforma porque no olvidemos que O'Reilly tiene desde plataformas de perdón de lo que son formaciones en vivo formaciones en vivo que ha crecido una barbaridad ahora lo comentaremos tienen los vídeos y tienen por supuesto los libros además de otros los artículos los tutoriales tienen una tienen un conjunto de formaciones muy amplio pero esos gráficos se dividen en lo que es el uso el porcentaje de crecimiento en uso que sería también una segunda columna que hay que vigilar mucho y en tercer lugar las consultas las consultas de búsquedas que se generan dentro de la plataforma por eso cuando ellos ponen un ranking siempre lo hacen a tenor primero del uso pero también tienes que vigilar cómo se comporta ese crecimiento de uso en función de la tecnología porque si tú ves lo explico pero lo veréis vosotros si ves Java como estaba comentando Anthony es verdad que el uso está en segundo lugar pero el porcentaje de uso con respecto al crecimiento ha decrecido ¿vale? ha disminuido pero en cambio está muy fuerte en el tema de consultas con lo que nosotros contamos los datos pero no viene de más ver el gráfico para comprender cómo se comporta cada una de las tecnologías y todas las tecnologías que aparecen ahí que son muchas perdona Andros continúa no 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 hay que perdonar de hecho ahora a raíz de lo que estás comentando se ve en la gráfica del crecimiento del uso que RAS o RUS y lo que sería DART es enorme pero no significa que por ello se esté utilizando más como comentan ellos también en el artículo es muy fácil crecer cuando tienes un porcentaje muy pequeño de usuarios entonces ahí vemos como es destacable que ese crecimiento por ejemplo dentro de JavaScript o de Python porque ya tienen un montón de desarrolladores por detrás y que crezca pues es bastante llamativo mientras que Java a pesar de ser el segundo con más uso sí que es verdad que está decreciendo lo cual también es natural por otros lenguajes que están haciendo la competencia en esa gráfica tengo que decir que está bien que traigas lo de lo de RUS porque es un lenguaje que efectivamente tiene un uso muy pequeño pero ves el porcentaje de crecimiento y es espectacular es que es el mayor el RUS ahora mismo en esa gráfica se sale prácticamente de la tabla con lo que destacaríamos el RUS y DAR también y en cierta medida también GO que también parece que no pero está pero bueno continúa que tú eres aquí el encargado de la jugada podéis aportar lo que queráis si estoy seguro que David se está muriendo la lengua algo que decir tengo tengo una pregunta claro el porcentaje de uso ellos se refieren en el artículo ellos hacen al comienzo en el prólogo del artículo hacen que son los datos de su plataforma yo creo que incluso si si colocáramos el uso el porcentaje de uso o de ganancia de búsqueda de DAR de GO o de RUS verdad creo que sería mucho más grande si tomara en cuenta que este lenguaje tiene su propia plataforma verdad de aprendizaje por ejemplo Goleng tiene un buen tutorial en su página web en la página web oficial del proyecto verdad de cómo aprender y todo esto yo creo que de estos tres idiomas por lo que uno lee en internet y las tendencias y todo eso si ese estudio fuese un poco más ancho verdad llegaran serían incluso más grandes que sí sin duda que Python y todos los demás claro ese es otro tema que esto no es un reflejo de lo que está ocurriendo dentro de la industria ellos como ha comentado Javier al principio tienen unos datos de lo que ocurre dentro de su plataforma y han hecho aquí un artículo para darnos un resumen pero no pensemos que porque aquí esté triunfando ciertos lenguajes o ciertas búsquedas eso luego dentro de los buscadores esté también ocurriendo y una de las virtudes que tiene ese artículo por eso lo recomendamos es que además de dar datos también el autor del artículo que es el vicepresidente bueno el encargado de la estrategia de contenidos de O'Reilly este señor se toma la molestia de analizar cada uno de esos bloques y lo hace de manera certera es muy interesante todo lo que apunta este hombre porque 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 te da una idea muy buena de lo que de cómo está la industria hacia dónde va la industria a mí me parece que este este señor da bastante en el clavo con muchas de las cosas que dice hay un par de siguiendo con las estadísticas los gráficos estos que hemos hablado a mí me llama la atención un par de cositas la primera de ellas es el el poco uso de los lenguajes de programación funcional sobre todo se ve que no crece o sea está totalmente el uso estable con el tema de Closure Haskell Erland pero en cambio tanto Haskell como Erland están decreciendo en en el crecimiento de su uso entonces está habiendo aquí una tendencia a pesar de que cada vez se está oyendo más sistemas de programación funcional que está volviendo y tal la realidad es que no es así al menos dentro de la plataforma a pesar que ellos comentan también en el artículo quería comentar una cosita Andros para apuntar lo que tú estabas diciendo también una de las cuestiones principales a la hora de manejar esta información es que ves que efectivamente Haskell, Julia y Erland están bajando en porcentaje de uso que es un uso pequeñito dentro de la gráfica pero quería apuntar para el tema de programación para móvil que no aborda dentro del estudio pero sí aparece tanto el uso de Coldin como el uso de Swift como el uso de Java en sí entonces resulta muy curioso que todos aquellos lenguajes que se utilizan para temas de programación móvil están decreciendo en su uso creo que es un punto muy importante es decir ya el uso de Coldin y de Swift ya es bajo de alguna manera pero tanto Coldin como Swift están perdiendo porcentaje de uso es decir como que la gente está menos interesada por ese tipo de temas y luego también la bajada de Java también es también es relevante y luego otro detalle que me llama mucho la atención que es que otro lenguaje que está relacionado con Java que es Scala que es uno de los lenguajes más utilizados que luego luego veremos en el tema de Machine Learning y Big Data y todo esto que es Scala es uno de los que más cae sino el que más cae de todo entonces aquellos lenguajes relacionados con el entorno de Java prácticamente están perdiendo todos es decir parece como que la plataforma de la JVM y todo lo que tiene que ver con eso parece que está perdiendo fuelle no a marchas forzadas pero sí a un nivel lo suficientemente importante como para reseñarlo independientemente de que Java sigue siendo el segundo lenguaje pero no obstante David sé que se ve una subida exponencial de Dart es como que está habiendo una migración o al menos en lo que los datos me da la sensación que nos quieren decir que están migrando de plataformas nativas a algo pseudonativo como puede ser Flutter o como puede ser React ya que crece mucho más el uso de aplicaciones híbridas o al menos está habiendo un cambio de tecnología tal vez como los desarrolladores es más barato sí por eso te decía que la subida de Dart es muy grande pero proporcionalmente a nivel de uso sigue siendo bastante pequeño lo que es el uso de Dart ¿vale? y los otros dos parece que más o menos que se siguen manteniendo tanto Golding como Swift ¿no? aunque siguen bajando y esa subida tan grande de Dart es lo que decíamos sigue siendo un lenguaje prácticamente minoritario es decir que el uso de Flutter puede ser que haya crecido y por eso se podría llegar a explicar el uso de Dart pero no llega al nivel de desarrollo el nivel de interés sobre las plataformas nativas o sea me parece que la mayor parte de la gente está más enfocado a la plataforma nativa pero si se ve como ese posible cambio de tema perdón Andros yo concuerdo también con Andros y creo que también se debe a las migraciones a estas aplicaciones Progressive Web como se llama programas web progresivos o aplicaciones web progresivas ¿verdad? que las empresas las empresas dicen ok necesito tal vez un desarrollador ¿verdad? o tengo dos desarrolladores que me crean toda la plataforma me ahorro dinero y no necesito alguien exactamente específico para Swift o Kotlin o Java u otras cosas ¿verdad? y por eso lo que gana el valor final de la plataforma para muchas empresas ¿verdad? seguramente gana más porque puedes concentrarte en desarrollar la plataforma y no tienes que concentrarte en desarrollar algo específico y además que todo esto con React o Angular toda esta PWA ¿verdad? este cada día no cada día pero cada cierto tiempo van ganando más más funcionalidades que se acercan a la natividad de un Swift o de un Kotlin y es muy interesante sí lo cual puede ser un síntoma de que cada vez se está intentando buscar desarrollos o desarrolladores que sean global que puedan trabajar tanto en el backend como en el front incluso hacer aplicaciones móviles aunque la práctica aquellos que os habéis metido sabéis que hay una brecha no es todo tan parecido como parece sí, claro otro de los detalles perdona Javi y ya me callo sí destacar que JavaScript ha subido brutalmente a nivel de uso de la plataforma es decir que JavaScript no está muerto muchísimo menos sino que sigue teniendo un crecimiento bastante decente y que de hecho eso podría llegar a explicar parte de lo que decís de las PWAs y del tema de lenguajes de Frontend me parece como que los lenguajes de backend empiezan un poco a ir así un poquito hacia atrás y luego destacar algo de Ruby que no lo hemos mencionado y que Ruby aunque sigue teniendo un porcentaje muy pequeñito pero tiene un crecimiento bastante importante en el acceso a los contratos o sea que en ese sentido es una comunidad super fiel os acordáis que lo hemos comentado ya en otras ocasiones el tema de Ruby que tiene una comunidad super fiel y que aún así sigue creciendo aunque sigue siendo minoritario pero que no deja de crecer es una muy buena plataforma para el desarrollo y ya sabéis que Ruby está íntimamente relacionado con Ruby on Rails que sería su framework principal ya que en ese caso es algo fundamental perdón no nada yo simplemente apuntar lo apunto porque es una de las cuestiones que aquí también destaca mucho debajo de todos esos datos ahora antes de que Andros remate todo el tema de lenguajes de programación por apuntar también lo que comentaba Andros del tema de los lenguajes funcionales hay una tendencia que marca aquí mucho y es el tema del multiparadigma en los lenguajes de programación y como bien indican aquí efectivamente lo que es la programación orientada a objetos sigue creciendo sigue muy fuerte pero lo que sugieren y esos datos es lo que el autor destaca es que puede haber una integración en lo que es los lenguajes de programación con los orientados a objetos y que están funcionando muy bien él explica y la verdad es que tiene todo el sentido del mundo pues que explica que muchos de los lenguajes de programación orientados a objetos ya están integrando cosas de los lenguajes funcionales por ejemplo él indica aquí que ya están agregando todo lo que son las funciones de alto nivel con los landas y diferentes funcionalidades de los lenguajes de programación pensar por ejemplo en javascript como javascript es un lenguaje también a su forma funcional también con el tema de las funciones pero muchos lenguajes de programación están incorporando todo el tema de la programación funcional y eso es lo que destaca también que tú lo sabes muy bien Andros que la parte de Python siempre también tiene su parte de programación funcional y el apartado de programación concurrente que sí que me gustaría que lo comentaras como que también es una gran tendencia como que Python se ha quedado ahí su parte débil es esa y hay lenguajes que están creciendo mucho porque la concurrencia pero aunque está bien destacarlo de todas maneras sí que me gustaría Andros perdona Andros que sí que me gustaría que comentaras así rápidamente que has comentado los lenguajes por separado pero ellos a continuación sí que ya se meten cuando ya empiezas a juntarlo con los frameworks y con las librerías ese uso también es muy importante a ver es que este artículo no se acaba quien esté escuchando este audio por favor que dedique un fin de semana a leerlo con detalle pero haciendo un poco de resumen primero tocando el tema multiparadigma que estás comentando es cierto que muchos lenguajes que han estado muy cómodos en la parte de objetos pues ahora están abriendo a otras herramientas que son funcionales lo cual no significa que sean puramente funcionales o que sea como digamos que le dé más potencial al lenguaje si no es una manera de atraer a desarrolladores de hecho ellos dicen que ha aumentado un 14% el contenido ojo pero que a su vez ha aumentado un 29% el uso de objetos frente a funcional o sea ya sabemos que hay una decadencia de desarrolladores al menos de un 29% pero quitando eso lo que sí puedo comentar es que unos lenguajes que no tenían herramientas apropiadas para hacer programación concurrente si lo están incorporando mejor o peor como está ocurriendo con Python donde las últimas versiones han añadido esas posibilidades que ya existían antes pero no eran tan importantes y ahora sinceramente yo porque lo he tocado en primera persona os puedo decir que me da la sensación que no están del todo bien integradas o al menos hay muy buena voluntad pero aún queda trabajo por detrás estamos al final acabando con lenguajes que son que todo que pueden hacer de todo ya no tenemos antes tú enseguida tenías claro que este lenguaje era mejor con estas herramientas esas características este otro lo hacía de tal forma y ahora prácticamente bueno pues tienes que si te pones a escravar un poquito en librerías y posibilidades con Ruby on Rails o con Ruby con Python con Go con Rust puedes prácticamente hacer ya lo mismo entonces eso es bastante peculiar yo creo perdona Anthony perdona continúa yo creo que el hype el hype que vive Python en estos últimos en estos últimos años podemos decirlo así ¿verdad? es A por el manejo de datos y B por la facilidad la curva de aprendizaje no la llamaría curvo porque creo que es una línea recta ¿verdad? es demasiado fácil de aprender y ese es el hype que tiene Python y es el hype que se traduce también a mi punto de vista en una estadística o un estudio aquí como el de el que hace Aureli eso tiene que tomar mucho hay que tomarlo mucho en cuenta pero bueno que por por continuar con el gráfico este que te indicaba antes el segundo gráfico del lenguaje de programación que es lo que te decía Andros que cuando ellos cogen y empiezan a porque pensemos que esto se basa mucho en búsquedas ellos también empiezan a estudiar cómo se correlacionan las búsquedas de esos lenguajes con librerías y en esa tabla pues coméntalo tú pero vemos que ahí como decía Anthony hay un hype que todavía sigue muy grande con el tema de Python ¿no? sí de hecho es lo que hace potente a Python el juntarlo como dicen ellos con Ptorch ¿no? que sería eso a lo mejor vosotros me podéis comentar más está más orientado eso si quieres lo comentamos en la parte de inteligencia artificial lo comentamos pues básicamente que donde está el potencial no es tanto en el lenguaje como está comentando Javier sino en la conjunción de frameworks con el lenguaje lo mismo pues como hemos comentado como sería Ruby on Rails o como también está ocurriendo con TypeScript o bueno pues todo este tipo de conjunciones como está ocurriendo con React que está creciendo bueno su uso es mayor que Javascript irónicamente o lo que puede ser Spring o como no de esta parte a pesar de que estamos hablando de Javascript es como que se está unificando se está quedando como el lenguaje una base pero luego lo que importa son las herramientas que están por encima yo quería comentar una cosita ¿vale? voy un momentito please vale simplemente comentar que evidentemente el primer lenguaje aplicado frameworks evidentemente sería Python y luego el segundo lenguaje aplicado frameworks sería Java más Spring es decir prácticamente dentro de este diagrama no aparece ningún otro framework que no sea Spring para el desarrollo para el desarrollo con Java luego es cierto que la combinación de pues eso Javasprint React Angular Node sería comparable al uso global que hay de Java y pues eso React estaría en primera posición de los frameworks de Frontend y el segundo sería Angular ¿vale? sí es cierto que en el texto también menciona a Vue pero dice que prácticamente casi como si no estuviera creciendo y luego un detalle que a mí me ha resultado bastante curioso ¿vale? y es ¿dónde están las tecnologías de Microsoft en este en este en nuestros gráficos y en este tal? es decir creo que tenemos un sesgo de lo que comentaba al principio del del episodio Javi de que es la es la editorial de Orrilli entonces os dais cuenta que no aparece .net no aparece por ningún lado Csarp no aparece por ningún lado prácticamente es llamativo de hecho a ver ahí si es cierto que la parte de lenguaje si está Csarp pero os dais cuenta que a nivel de uso de plataforma más framework y tal no está a punto a net framework por ningún lado esto me resulta bastante bastante curioso pero eso tiene eso sabes que pasa David que tiene dos 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 explicaciones la primera efectivamente que Orrilli es la editorial abanderada del del open source dentro de Silicon Valley por así decirlo para empezar por supuesto el propio fundador tiene Orrilli es una de esas cabezas visibles de todo el movimiento open source y es un tío que siempre ha hecho ha hecho evangelio del open source y por otra parte también es que también el propio autor es poco amigo de microsoft es que él lo dice o sea que es que de hecho él es un tío que tiene varios libros de unix es un tío muy metido también en el mundo de open source y tampoco muy amigo de microsoft y por tanto creo que mucha gente que está dentro de Orrilli Media tampoco son muy amigos de microsoft y yo no recuerdo tampoco muchos libros quitando aquellos de directorio activo de microsoft que sean referente dentro de Orrilli corregirme si me equivoco pero yo no veo mucho título bueno está lo que ha dicho anthony antes que nos pusiéramos a grabar el bicho este alienígena que curiosamente es el único bicho raro de todas las criaturas de los libros aunque cuidado sí que es verdad perdona anthony pero sí que es verdad que en uno de los apartados de lo que cuenta en un párrafo sí que él reconoce que microsoft ha hecho un grandísimo trabajo a nivel de empresa eso sí que es verdad que lo comenta con azure con kithub y todo eso que sí que reconoce que ostras estos tíos han puesto por las nubes esas tecnologías perdona anthony yo creo que la parte de microsoft que no aparece aquí verdad es porque ellos mismos se han creado dentro de azure crear sus digamos que su burbuja su cápsula de aprendizaje tiene muchos tutoriales tiene muchos videos tiene muchos cursos verdad con el dotnet core 5 creo que es la versión más nueva que es también una de las que corre de las mejores que corren en linux y todo esto y creo que por eso también que la gente hablemos estamos hablando de rally los precios de rally son caros hay que decirlo así no es que no le estamos haciendo publicidad aquí nada sino que son sencillamente caros verdad y muchos programadores que van a eso se encuentran el material necesario directamente en las páginas o en las bibliotecas de microsoft por decirlo así y creo que eso es el detalle que también influye que no aparezca mucho aquí y otro punto interesante en la segunda gráfica en la primera hablábamos David hablaba de los lenguajes nativos como Swift Kotlin y todo esto y aquí vemos que estamos en el quinto lugar del uso verdad pero la combinación de JavaScript React Angular y Node que es verdad como que refuerza la teoría de que las aplicaciones híbridas están cobrando mucho más fuerza gracias a la funcionalidad que cada día crece me parece bastante interesante sí y otro de los detalles que me resulta también importante o que creo que es que es relevante es el tema de que el apoyo de las bibliotecas que tienen que ver con temas de Machine Learning dan un apoyo brutal al tema de Python y luego ya lo comentaremos más adelante pero creo que que es bastante que creo que es bastante relevante o que es importante y lo que me resulta curioso es que TypeScript tampoco aparece por ningún lado en este tipo de cosas aunque luego si lo menciona en el artículo bueno pero sí que sí 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 pero sí que me parece muy interesante que bueno ahora Android remata pero en lo que son las tendencias de los lenguajes de programación ellos hacen en primera parte el tema de lo que yo comentaba antes de multiparadigma de mezclar objetos con funcional luego el tema de la programación concurrente el tema ahora viene el TypeScript de los lenguajes de contipados estáticos o dinámicos ahí vendría el TypeScript el socorro del JavaScript y por último que yo creo que también es una cosa que podrías comentar Andros lo que es el low code y el no code que también el autor aquí hace una pertenencia muy severa y es el low code y el no code es una tendencia total o sea que que nadie se piense que esto es una cosa de este año que uy es que son cuatro empresas que ahí tú como lo ves porque aquí me parece una me parece un apartado muy interesante oye que este hombre no dice que que eso de no code no es para los tontitos que eso es para que eso es una tendencia clara del mundo de la tecnología pero creo que esto ya lo hemos lo hemos vivido todos y además creo que hicimos un programa de no code donde justamente desgranábamos cada una de estas características o sea que la visión que deja en el artículo no es tanto estadístico es más una opinión dentro del editorial o del autor donde ya comenta que no perdamos de vista que todo tiende a crear herramientas que se conecten entre ellas que se puedan acoplar como módulos y eso llegaría a servicios que dependen de otros servicios lo cual lo estamos viendo ya con ifttt o con bueno este tipo de servicios que te permiten conectar y eso hace que nuestra profesión como desarrolladores radique en crear esas conexiones ya no es tanto crear todo el software sino coger algo ya que está ahí y crear ese pequeño vínculo ese bajo código de conexión pues muy bien yo creo que con esto para dar un poco de agilidad si no tienes algún comentario más podemos pasar a operaciones con Anthony ¿os parece? sí un último detalle aprender Python venga ya está adelante muy bien venga Anthony preséntanos la parte de operaciones que tienes fine ahí ahí tienes trabajo sí bueno en realidad no es nada nuevo lo que aparece aquí y lo que dice es que el uso de Kubernetes ¿verdad? es increíblemente es prácticamente el doble de todo lo que me parece gracioso es que luego de Kubernetes lo segundo que viene es testing o sea es como que ¿cómo pruebo mi software? cosas así me parece bastante bastante gracioso en el uso aunque en la búsqueda es minimal también una de las cosas que me parece muy interesante ¿verdad? yo vengo un poco de la parte de operaciones como tal administrador de sistemas y todo esto ¿verdad? y herramientas como Puppet o Chef ¿verdad? que estaban muy digamos que muy ancladas en estas organizaciones o infraestructuras tradicionales ¿verdad? han perdido son las que mayormente han perdido uso ¿verdad? yo me puedo imaginar que este uso se ha perdido gracias a que desde mi punto de vista no están aptos para una nube ¿verdad? en comparación a Encibel Encibel lo vemos que ha ganado bastante bastante uso ¿verdad? y en las búsquedas también ha sido bastante fuerte y esto a mi punto de vista tiene una pequeña razón Encibel es agentless o sin agente ¿verdad? para Encibel lo que necesita es una conexión de una shell una SSH ¿verdad? y para Puppet y Chef necesitas un agente que corre la máquina y esto cuando creas una máquina o cuando creas muchas máquinas automáticamente ¿verdad? es muy complicado tener la gente que se reporte al server y que todo funcione todo como debe ser entonces me parece bastante interesante y otro punto bien interesante es que el uso del DevOps ¿verdad? yo como consultor de DevOps y de nube me parece bastante interesante porque todo el mundo habla de DevOps aquí allá GitOps y todo esto lo mezclan con el DevOps y según Aureli ha bajado bastante su uso aunque la búsqueda diría que está en cuarto o quinto lugar ¿verdad? me parece bastante interesante Aureli otra gráfica que es también interesante ¿verdad? creo que es la segunda de las operaciones que es más un diagrama ¿verdad? vemos como Chef y Puppet ¿verdad? caen y la parte de Kubernetes sube exponencialmente y esto lo comentamos en el informe nube en el episodio 1 ¿verdad? informe nube es que Docker deja ser parte de Kubernetes como tal no es que los Docker container no van a dejar van a dejar de funcionar en Kubernetes sino que deja ser el Docker Shirm y esto fue a finales del 2020 y ahí se ve yo reconocería en la gráfica que ahí empieza a decaer la búsqueda de Docker otro tema bastante interesante que no es de operaciones pero me llamó bastante la atención es una de las últimas gráficas que tiene que ver con el tema Cloud ¿verdad? o tema la nube y me parece y confirma lo que es la presencia de mercado y que confirma el poder que tiene Amazon Web Services que incluso AWS ¿verdad? es más usado y es mucho más buscado que el mismo término Cloud o nube en inglés ¿verdad? y es un poderío que sorprende y a la parte da miedo porque una empresa así tenga tanto da a entender que tiene tanto poder claro estamos hablando de un informe de la plataforma de Rally pero cuando buscas Cloud en Google lo primero que te aparece es algún anuncio de AWS muy interesante el estudio habla de también de cómo Kubernetes ha cambiado la forma de crear software ¿verdad? tiene una gran influencia ya que no piensas en máquinas de explicar sino piensas un poco más desechable ¿verdad? agarro la versión 1 de mi software la boto la tiro y recojo y hago el deployment o el despliegue de la aplicación de la aplicación 2.0 me parece bastante interesante y confirma las tendencias que se ven hoy en día ¿verdad? que todo va más a la nube todo va más a esta mentalidad un poco desechable por llamarlo así pero es un digamos que viendo esto es un desarrollo que a mí particularmente me parece bastante interesante ya que estamos hablando aquí que la primera tecnología de búsqueda es una tecnología open source y cada día a mí particularmente me alegra que el open source se haga mucho más importante y se reafirme con estos estudios con estas gráficas una pregunta que quiero hacerte Anthony con respecto a este estudio es a mí me sorprende mucho encontrarme estos comentarios que hace el autor con respecto a la inteligencia artificial también aplicada al mundo de las operaciones ¿cómo ves tú eso? él lo ve como el más grande reto al que se enfrenta el mundo de las operaciones es integrar todo el mundillo de la inteligencia artificial dentro de lo que son las operaciones a mí me ha sorprendido primero porque he entendido la mitad de las cosas y luego me sorprende también por eso yo lo que he visto es que es una por eso me sorprende mucho que el autor tenga este conocimiento tan vasto de todos los ámbitos de la tecnología pero cuando ha empezado ahí a comentar el tema de las operaciones con con la inteligencia artificial me ha sorprendido o sea no conozco ese ámbito lo que se trata aquí verdad claro hay que definir que es inteligencia artificial la mayoría de las personas se maneja y maneja inteligencia artificial como un robot de películas verdad que habla camina y se mueve y piensa por el mismo verdad en este caso habría que llevarlo un poco más a un low level un nivel bajo verdad es sencillamente que por ejemplo que a través de las kit operations de verdad con un proveedor de nube tu aplicación diga ok estoy necesito más recursos verdad se los reportas a una API y esta API se encarga del despliegue de más de más contenedores o de más recursos en la nube eso es la gran ventaja que tiene la nube en comparación a un data center creo que más se va por esa parte lo que es el operations learning también es una tendencia que va un poco que se trata de esto de que tu software te reporte necesito más recursos y a través de ese request verdad que hay más recursos eso ahí va mucho Terraform verdad que también no lo mencioné anteriormente pero con Terraform es tratar con sencillamente API requests y todo esto incrementar tu infraestructura darle más recursos para que puedas reaccionar a la cantidad de si hablamos de un software de una aplicación web que puedas responder con mejores con mejores recursos o más recursos a la visita a la avalancha de visitantes que tenga tu web o tu aplicación y lo mismo también se trata de que vamos a ponerte un ejemplo si tienes una aplicación que tú de e-commerce que tu peak time tu hora pico verdad es a partir de las 20 horas verdad que tu aplicación antes automáticamente crezca verdad y luego en las mañanas cuando no tienes tráfico que bajas para reducirte costos todo se trata de reducir costos al final del día entendido fantástico voy algún apunte amigos voy imagino que David a ver varias cosas del tema de DevOps hemos comentado DevOps pero nos hemos olvidado de la parte de SRE es decir lo que se comenta también en el artículo y que creo que estoy bastante de acuerdo con ello es que aunque DevOps está en un puesto muy alto a la parte de utilizar pero está perdiendo un poquito de fuelle lo que está ganando mucho es el concepto la definición del puesto de SRE o Site Reability Engineer es decir la ingeniería de sitios para su estabilidad por decirlo de alguna manera entonces que parece haber un balance bastante claro de que el término DevOps lo da muerto es decir como que ya el tema de DevOps está totalmente pervertido en el sentido de que de que ya cualquier cosa es DevOps o que voy a hacer DevOps y que y que lo que es el puesto en sí como SRE parece ser como la definición más acertada para las cosas que por ejemplo hace Anthony para Funke o para el uso que se da para ese tipo de cosas entonces que una cosa es la filosofía de DevOps que sería como la manera de integrar los dos equipos y como que el proyecto salga para adelante independientemente de para no crear esos hilos dentro de la empresa y y que y que el término SRE pues que parece que ser el más extendido a la hora de definir ese tipo de cosas como puesto otra de las cuestiones que me ha resultado bastante interesante es el tema de que es cierto que cae Docker aunque sigue siendo la tercera opción vale pero es que el término container o el uso de datos sobre containers está creciendo de manera exponencial es decir que parece que es bastante claro que el tema de la estandarización del uso de contenedores parece que es una tendencia bastante clara más allá de Docker es decir que a la gente ya ha entendido que Docker es como solo una opción para poder manejar contenedores y que el término de los contenedores parece que está en un crecimiento bastante bastante claro ya que se prevé una estandarización del uso de contenedores más allá más allá de Docker y luego hay otro detalle que no ha comentado Anthony pero que a mí me resulta bastante relevante que es el tema de que la monitorización es cierto que sigue en un puesto para lo que es relativamente relevante pero hay un término que está creciendo muchísimo en uso que es la observabilidad que es un término bastante curioso que dices tú ¿qué cojones es observabilidad? te lo voy a decir por favor explica vale la monitorización vamos a distinguir lo que es monitorización de lo que es observabilidad vale la monitorización es que tú tengas métricas que te permitan saber cómo se está comportando tu aplicación o tus sistemas esto es lo típico que llevamos utilizando de toda la vida que es pues cuánto porcentaje de CPU de memoria porcentaje de error es decir tiempos de respuesta temas de ese estilo que son maneras a través de las cuales tú puedes ver cómo está funcionando ese sistema que sería lo tema que se ha hecho siempre de monitor lo que Anthony y yo somos del Team Rancher ¿verdad? por el tema de monitorización que funciona bastante bien pero entraríamos en el concepto sí perdona Anthony sí no no termina la idea vale que eso sería la parte de monitorización tradicional vamos a decir es decir ver cómo está el estado del sistema las máquinas y las aplicaciones sin embargo el término observabilidad que resulta bastante interesante a la hora de poder hacerlo es la manera de analizar y depurar aplicaciones en despliegue ¿vale? es decir ver cómo se pueden depurar claro las aplicaciones se están convirtiendo cada vez más y sobre todo con el tema de la incorporación de los microservicios ¿vale? en cada vez más complicadas a nivel de arquitectura entonces el hecho de saber por qué está fallando algo es casi más importante saber de qué está fallando entonces el hecho de poder depurar rápidamente qué es lo que está sucediendo o sea por ejemplo cómo va el tráfico porque las cosas van de un sitio para otro saber analizar o sea que hay un servicio que falla no saber que falla sino saber por qué falla entonces eso sería más el término de observabilidad y me resulta curioso porque dentro de todas las tecnologías que están presentes dentro de dentro de Kubernetes el único que aparece dentro de la gráfica de una manera relevante es Istio Istio por si no lo conocéis es la capa de Service Mesh que se puede colocar por encima de los contenedores es decir es la capa que permite redireccionar las peticiones que entran en un clúster de Kubernetes para que se redireccionen al contenedor o conjuntos de contenedores o de pods en este caso que es como se llaman dentro de la terminología de Kubernetes para que sean capaces de poder capturar ese tráfico y redireccionar ese tráfico entonces me resulta bastante curioso que sea la única tecnología que en este caso está siendo nombrada o que aparece dentro de este gráfico entonces en ese sentido creo que es muy importante y luego por el otro lado y ya para terminar sería el uso de Github se ha disparado o se está disparando pero está a la par con CICD es decir el uso de Github es muy por encima el que más el que más se usa ¿vale? a la hora de poder formarse que es lo que estamos viendo por aquí es decir SVN no aparece por ningún lado TWS ya es parte del cementerio de los gestores Mercurial tampoco aparece por ningún lado Mercurial no aparece por ningún lado ¿vale? pues entonces Github es el sistema por defecto a la hora de manejar control de versiones ¿vale? y el hecho de que el CICD siga estando aunque ha bajado un poquito si es cierto pero yo creo que es porque hay muchas herramientas ya que te permiten hacer ese tipo de cosas yo creo que se está desviando ya la situación es decir lo hago de esta manera o lo hago de otra pero que el concepto CICD queda claro la única diferencia es cuál sería la plataforma que gestiona esto porque inicialmente Github no lo hacía hasta que no llegó Github Action ¿no? y su integración de CICD y luego que me resulta bastante curioso que en este caso muy a mi pesar Github no está entre este tipo de opciones ¿vale? entonces yo yo creo que esto sería como la parte fundamental y luego remarcar muy importante lo que ha dicho Antoni antes Terrafor y Ansible son las dos herramientas principales para realizar despliegues de aprovisionamiento de máquinas y configuración de máquinas dentro de dentro de los sistemas que tenemos ahora mismo entonces hay que hacer mucho enfoque en que ya nadie despliega las cosas utilizando script a secas sino que hay que enfocarse al uso de Ansible más el uso de Terrafor para hacerlo en el tema en el tema de Istio ¿verdad? del service merge yo lo uniría un poquito a la observabilidad ¿por qué? porque una de las gran ventaja que tiene Istio es que tú puedes ver lo que están haciendo todos tus microservices sus microservicios ¿verdad? dentro de tu arquitectura ¿qué tiempo tarda en responder? claro no vas a tener una métrica como que mi insert query tardó 30 milisegundos más de lo normal ¿verdad? o tengo un slow query en la base de datos pero te ve por ejemplo cuánto tiempo tardó en ser contestada la respuesta al servicio X o Y y todas estas ayudan a la observabilidad la parte de observabilidad ¿verdad? también viene me imagino yo que la parte de digamos que el uso o el crecimiento del uso ¿verdad? viene de la mano con lo que está haciendo Prometeos ¿verdad? con toda esta métrica porque se ha vuelto el estándar a la hora de crear observabilidad ¿verdad? y lo que se llama en la aplicación el tracing o application y también parte del application monitoring performance monitoring ¿verdad? APM es que con Yeager ¿verdad? o Yeager no sé cómo la pronuncia yo conozco la palabra en alemán pues si no lo pronuncias tú bien que de estos nombres que tienen bien es irme nos preguntas a nosotros cómo se pronuncia no me jodas este no si sería si la palabra no sé si es una palabra inglesa o de otro idioma sería Yeager ¿verdad? que es para ver lo que hace tu aplicación en este caso sería que cuando lo integras a tu aplicación ves la request que va a la base de datos ves la respuesta de la base de datos y vas creando como ese rastreo de tu aplicación y esa es digamos que la importancia que obtiene la observabilidad en estos últimos años se viene a que el crecimiento va a la par del crecimiento con Kubernetes porque si pones tus servicios en Kubernetes ¿verdad? y te pones a monitorear cómo está el CPU cómo está la memoria ¿verdad? tus servicios te empiezan a fallar y no tienes ni idea y entonces vas viendo tus métricas no obsoletas y no menos importantes porque son importantes pero no que son 100% reales vas a tener lo que se llama en inglés el false positive o positivo falso ¿verdad? y te vas a volver loco buscándolo porque lo he vivido es una parte muy importante ¿verdad? y tengo que se debe a esto se debe en mi opinión al crecimiento de Kubernetes o al uso de Kubernetes la gente lo que podríamos deducir también un poco de la gráfica es como que las personas utilizan Kubernetes ¿verdad? Kubernetes el hype ¿verdad? de Kubernetes vamos a poner todas nuestras aplicaciones en Kubernetes luego empiezan a fallar las aplicaciones en Kubernetes y la gente se empieza a preocupar los desarrolladores se empiezan a preocupar mierda ¿por qué estás fallando ahora? ok ¿cómo monitorear a buscar cómo monitorear aplicaciones en Kubernetes? eso falta ayer en la reunión que diga os dije odisear chef os dije odisear pape no me escuchaste pero es un buen es un buen análisis porque viene a reflejar que vienen tecnologías nuevas y por tanto esas búsquedas tan grandes de esos términos dentro de lo que es la plataforma de Riley viene a responder muy bien a eso oye mira quizá no vamos al volante los que deberíamos ir al volante tenemos que estar pensando en quién mira el que va al volante porque son términos nuevos yo desde luego que también me ha llamado mucho la atención yo nunca había escuchado ese término observabilidad nunca lo había escuchado también es verdad que soy muy profano en cuestiones de operaciones y todo esto y es normal pero que mira son términos que surgen nuevos y hay que estar atentos a ellos me gustaría comentarte una cosita de tema de observabilidad perdóname una de las herramientas típicas que se suelen utilizar a nivel de observabilidad David no estás en informe nube no estás en informe sí sí lo sé lo sé lo sé lo que te intento decir es que hemos mencionado hemos mencionado lo que es el término hemos mencionado lo que es el término pero no hemos mencionado herramientas que permiten hacer eso entonces respecto al tema de observabilidad una de las herramientas que yo conozco y que funciona bastante bien es New Relic por ejemplo es como un componente que instalas en el sistema sí sí ya sé que es mucha pasta pero es una herramienta de observabilidad es decir es el que te permite poder meterte dentro del sistema de ejecución por ejemplo en el caso de Java se mete dentro de la propia JVM y lo que te permite hacer efectos prácticos es la parte de gestión de qué está sucediendo por detrás es decir que si te deja ver ese error te permite seguir ese tipo de trazas y tal entonces es una herramienta que no es de software libre pero y además que es un SaaS de estos de los que valen un puto pastizal que tipas ¿no vale? es decir números una pasta ya no solamente es por el tema de que lo tienes que instalar sino que como cuando se instala en cada servidor claro pagas por server o sea no es como una ramita que compras instalas y puedes colocar donde tú quieras y perdona Anthony que querías decir Andros de números octubre del año pasado ¿verdad? estuve en contacto con New Rally porque en Funke donde trabajo ¿verdad? este tenían tienen un un web de belleza de esto ¿verdad? ellos viven de publicidad y todo esto este y es una aplicación de pinport es un CMS no sé si lo conocen yo hasta hasta el año pasado no lo conocía ¿verdad? y estaba fallando le metimos lo primero que hace todo buen administrador de sistema hace la máquina más grande ¿verdad? en AWS ¿verdad? más CPU más RAM y tenemos una tenemos creo que llegamos a los 128 gigas de RAM con 24 CPU algo así un pastón estamos gastando madre mía y seguía fallando entonces yo buscamos a New Rally ¿verdad? y le presento al jefe de proyecto ¿verdad? la propuesta que me hace New Rally querían cobrar por CPU por CPU en la nube ¿verdad? y creo que necesitamos cuatro querían creo que exactamente en 2200 euros por CPU por mes si lo pagaba por mes sí, sí, sí claro por mes llegaba al total creo que al año ibas a pagar unos 43.000 euros ¿verdad? para tener New Rally pero nosotros utilizamos los 30 días de test ¿verdad? lo implementamos y lo que puedes ver es todo o sea es una radiografía a tu aplicación tienes desde que entras y si lo implementas todo bien puedes hasta puedes hasta ver lo que hace el usuario a través de JavaScript de dónde a dónde mueve el mouse y todo esto de dónde viene de dónde va es increíble pero cuesta una cantidad de dinero horrible y Anthony cuando hiciste la prueba demo quitaste la casilla de autorrenovación al mes siguiente no eran mis datos de pago en mi tarjeta de crédito no lo aceptaba decía esto no tiene suficiente límite con esas cifras tenemos que buscar patrocinio de New Rally buscar patrocinio para Informe Nube New Rally y el Jubilize un comentario más a lo que decía David anteriormente que Istio era el único digamos el único componente de Kubernetes que aparecía y yo creo saber creo si creo saber la razón ¿verdad? es porque la tendencia en Kubernetes es más ir al Kubernetes manejado como un AKS como un GKE o como un AKS ¿verdad? de S-Club creo que esa es la tendencia y la gente no tienen el problema que si mi coorden S no funciona que si mi QAdmin no funciona y todas estas cosas yo creo que eso puede ser uno de los motivos ¿verdad? porque solamente vemos Istio porque normalmente Istio sí como usuario final si lo implementas pero todos los otros componentes no más no los tocas por lo general solo un detalle y ya me callo ya pasamos al siguiente tema en el caso de Istio otro de los motivos fundamentales es que detrás de Istio están todas las grandes es decir detrás del desarrollo de Istio está Microsoft está Google es decir están todas entonces se supone que sería la apuesta más potente dentro de Kubernetes para hacer el el Service Mesh y entonces yo creo que es el que ha causado como mayor interés porque es el que más pasta están poniendo por parte de las grandes ya que en ese sentido creo que sería fácil ya y perdona Javi tira no nada si queréis pasamos al tema de desarrollo web os parece que es el tercer bloque decidimos agiligerando que si no nos tiramos aquí estamos a media hora por tema esto va a aparecer vamos por el tercer tema somos cuatro con lo que esto va a aparecer Benur vamos a poner el intermedio aquí igual lo tenemos que dividir en cuatro episodios de 30 minutos vale te digo pues en el bloque yo me encargo del tema de desarrollo web quizás sea el más sencillo de explicar por eso lo he cogido yo es un en el caso de desarrollo web no sorprende mucho porque así lo explican que efectivamente sea React el bueno lo que es el framework o la librería que reina dentro de lo que es el desarrollo web esa vamos esa gráfica y es absolutamente number one tanto en uso en crecimiento en consulta React lidera muchísimo y en cifras ellos marcan con bastante con un 34% y constante en lo que es el crecimiento del interés de React dentro de la plataforma de Rally y le sigue un viejo amigo del señor David Angular que lejos de lejos de de caer nada de eso nada monada sigue muy fuerte segundo con un crecimiento del 10% con lo que solo tienes que agregar también por supuesto la parte de de Node dentro de lo que es el servidor con lo que Angular muy fuerte también dentro de lo que es la plataforma O'Reilly y un tercer dato que aquí destacan y yo creo que a más de uno le sorprenderá a mí no particularmente y es que Rubin Rails que sigue muy fuerte y sigue con un crecimiento del 77% o sea es la es la framework que junto con Django crece más en la plataforma con lo que ahí tenemos a uno que yo ya he visto algún vídeo de eso de que Rubin Rails está muerto no estudió Rubin Rails nada de eso Rubin Rails sigue fortísimo es una es un framework con un uso muy extendido con una comunidad como decía antes David gigantesca muy sólida y que sigue siendo una gran opción para hacer desarrollo web continuamos con Django que curiosamente más o menos tiene la misma edad pero tienen ese crecimiento también bestial también Django muy fuerte en tema de desarrollo web a nivel de de backend un framework de backend super completo para hacer pregunta el crecimiento de Django se debe al hype que hay a través en Python en torno a Python no lo creo yo no lo creo tú que dices tú que dices yo no lo creo a ver mira por suerte puedo hablar una persona de Django pues resulta que está creciendo todo lo que lo que hacía antes está mejorando y además ahora incorpora nuevas funcionalidades por ejemplo ahora mismo tú puedes hacer puedes tener channels o lo que sería web sockets algo que no puedes hacer con PHP puedes tener sí, sí puedes hacer web sockets con PHP ¿sí? ¿cómo? sí hay una biblioteca de web sockets ¿tienitas una biblioteca? pues nada aquí está Django ¿y qué es Django? nada más que una puta biblioteca para Python ¿qué me estás contando? vea bueno optiando no, no hagáis caso no sabe lo que dice bueno Django además tiene muy buena documentación está ayudando muchísimo también Firefox con sus tutoriales entonces creo que gira más alrededor de eso ok también no descarto que sí que es verdad que ese pujón de Python a nivel global también ayuda que eso también cuando la gente estudia el negocio de programación quiero hacer algo de web tengo Django porque curiosamente también y eso no debería sorprender o a mí por lo menos no me ha sorprendido mucho que el PHP sí que haya tenido un declive bastante marcado el autor del artículo lo que viene a demostrar es que efectivamente es un lenguaje que domina la web es casi todo el mundo utiliza PHP para sus servicios web pero a la hora del interés que está creando y la tendencia está en franco declive o sea que lo que sí que indica es que qué pasará con PHP 8 parece como que PHP 8 puede ser el gran revulsivo para que toda la gente que está haciendo PHP continúe en PHP aunque aquí también yo destacaría que yo creo que le pasa un poco como con los frameworks que hablábamos antes PHP también es un entorno muy de framework que pasaría sin PHP sin ese Laravel sin ese Symfony sin ese incluso sin ese WordPress o ese Drupal que también en PHP hay mucho detrás de PHP y yo lo comparo también con respecto a Ruby on Rails yo lo veo así yo que he estado viendo Ruby on Rails está tocando cosas haciendo cosas y a mí yo cojo Laravel y cojo Ruby on Rails y me parecen cosas es verdad que está muy influenciado por todo pero yo lo veo prácticamente igual quitando por supuesto el lenguaje por debajo la elegancia de Ruby no la tiene PHP ni mucho menos pero sí que es verdad que a nivel de uso y las características lo veo muy similar por tanto Ruby on Rails y PHP los frameworks de PHP mejor dicho creo que juegan una liga muy similar parece como lo que decía antes también Anthony no son sexys pero no son sexys pero hacen el trabajo y yo creo que mucha gente incluso Ruby on Rails está pasando eso yo creo que Ruby on Rails está aprovechando mucho de ese desencanto que mucha gente está teniendo con los frameworks de JavaScript que se le está haciendo todo muy complejo dice vamos a volver a lo que yo controlo y si tengo que meter una capa de front ya me ocuparé de eso pero yo tengo mi back con Ruby on Rails o tengo mi back con Laravel o con Symfony y a partir de ahí lo que venga detrás yo creo que marca mucho eso algo que comentaba David al principio es el caso de Vue que baja es una cosa que parece que desde aquí siempre tenemos un cariño especial por Vue pero cuando ves cifras lo ves muy muy por debajo de React pero vamos con unos datos que están en franca bajada lo que sí que destaca aquí es dos cositas más el primero es el crecimiento de Svelte como uno de los frameworks de front también con mucho crecimiento y también de NexJS que es uno de los frameworks también de Javascript que también está creciendo de una manera asombrosa y por último ya para acabar es el le hace mención también al WebAssembly que es la bueno como la alternativa a Javascript que puede ser una de las yo creo que lo hablo con la ignorancia total no he tocado WebAssembly pero sí que destaca que puede ser y hay que tener muy en vista a WebAssembly como el futuro del desarrollo web también como una gran alternativa a Javascript y bueno por lo demás yo creo que viejos conocidos como jQuery sí perdona sí antes de continuar solamente quería comentar un par de cositas la primera que si os fijáis en las gráficas está creciendo mucho más todo lo que tiene que ver con la parte de renderizado en el cliente que lo que sería dentro del server side porque está habiendo un cambio de tendencia lo que hemos hablado muchas veces cómo se está llevando las responsabilidades al navegador luego otra cosa que me llama mucha atención es lo parejo que está PHP y Flask Flask es un framework de desarrollo con Python pero ni mucho menos comparable a Django más bien es una sencilla solución para hacer páginas sencillas y el resto tú lo tienes que meter todo a base de plugins y en cambio me llama la atención que tenga un porcentaje mayor de uso que PHP sí pero fíjate que ahí volvemos a lo mismo siempre cuidado estamos en la plataforma O'Reilly el estudio de O'Reilly entonces también es verdad que es un estudio sesgado hacia el uso que da los propios miembros de la plataforma entonces por eso tú ves Flask y efectivamente está en los gráficos está parejo con PHP pero cualquier persona sabe que PHP se come por las patas a Flask en cualquier ámbito entonces si está bien visto me pongo a prender PHP en la plataforma claro yo ahí tengo mucho contenido pero lo que quiero decir es que yo creo que hay tanto yo creo que en O'Reilly perdona Andro pero yo creo que en O'Reilly PHP si tú miras el material yo dentro de O'Reilly tampoco veo que haya excesivo material incluso a nivel de frameworks no lo tocan mucho es que tal vez está girando alrededor de Laravel el problema por lo tanto vemos aquí esta información tan baja la documentación es muy buena la de Laravel puede ser y tampoco aparece en los gráficos que la gente prefiere ir a esa parte más seamos sinceros gratuita a tirar por aquí yo ahí creo que lo que decía Anthony Javi es lo que te decía yo creo que con la parte más de PHP es que claro tener en cuenta que si alguien quiere aprender WordPress o Drupal o Symfony o Laravel o tal no va a O'Reilly es decir creo que ahí estamos dependiendo mucho del sesgo de los materiales que dispone O'Reilly versus la disponibilidad de esos materiales en otro sitio distinto a O'Reilly entonces ¿qué es lo que creo? evidentemente el uso de PHP es muy bajo pero en este caso ¿cuántos sitios en cuántos sitios puedes aprender WordPress? ¿en cuántos sitios puedes aprender Drupal? ¿en cuántos sitios puedes aprender PHP? o Symfony o Laravel o lo que decía también Andros de la calidad de la documentación de Laravel o de la documentación de Symfony claro igual ahí estamos pecando del sesgo de esto es O'Reilly ¿vale? entonces creo que este es un punto bastante clave y que luego otro de los puntos importantes que siempre solemos mencionar cuando hablamos de uso de frameworks y de lenguajes que muchas veces pensamos que el uso de una determinada tecnología ¿os acordáis de los informes que estuvimos haciendo ¿no? del uso de tecnologías en internet se basa mucho en lo que es la última milla de internet que son los sitios públicos ¿no? aquí también vemos un poquito más la otra parte ¿no? serían todos los sitios que son más de intranet ¿no? de aplicaciones que son de ese estilo o sea que en ese sentido creo que ahí estamos viendo eso ¿no? es decir que aquí está más sobre representando esa parte más de intranet y menos de la parte pública por el sesgo que tenemos dentro de mucha aplicación correcto sí de verdad sí sí ¿Antoni algún comentario? me parece me parece bastante increíble por vivencias propias ¿verdad? yo estoy en varios grupos yo personalmente me gusta Angular mucho ¿verdad? encima de React y Vue y en grupos y en comunidades que sigo donde estoy metido siempre empieza la pelea entre los tres ¿cuál es mejor? y salen los defensores a capa y espada de React y Vue y Angular todo el mundo como que lo patea y me pareció una sorpresa ¿verdad? ver a Vue de antepenúltimo ¿verdad? y perdiendo incluso más más uso ¿verdad? que PHP si tiene 8 versiones lo han matado seguramente 9 veces ¿verdad? y sigue ahí incluso me parece una sorpresa lo de Vue lo que pasa sí para ofrecer datos concretos de España para que podamos contextualizarlos una de las cuestiones principales es el tema de que en España el número de ofertas de Angular está por encima de las de React pero las de React están creciendo ¿vale? y las de Vue son anecdóticas en comparación a las otras dos o sea que es cierto que esa pelea en el caso claro estos datos son más de Estados Unidos ¿no? que en el caso más de España es cierto que puestos de trabajo de Angular hay más que los de React pero se están igualando los dos ¿vale? lo que quería decir perdón ahí lo único que también tendría que pensemos es una pregunta que os lanzo así ¿le pasaría eso a Vue si Vue estuviera detrás a una gran empresa? por ejemplo si Vue tuviera Google ¿pensáis que si Vue tuviera Google Vue estaría mucho más arriba? igualmente es que Vue Vue se ve como muy maverick ¿no? Vue que me parece como un maverick dentro de todo esto es que hay una cosa que no debemos olvidar y es que Vue se aprende muy rápido ¿sabes? tú en una tarde te coges la documentación y sabes Vue con React necesitas libros muchos libros y formación ahí lo dejo bueno pero que también es una forma de verlo ves que React está muy apoyado por Facebook Angular es un proyecto de Google y ostras si ves ahí como Vue como el como el maverick que digo yo ¿no? como que independiente como algo como mamá Cindy por así decirlo que no lo agarre IBM porque sacaba Vue gratis eso está muy bien visto oye David arrancas tú con la parte de esta de inteligencia artificial y con eso acabamos el bloque porque llevamos una hora y diez y yo tengo a los suelos esperando lo digo porque acabamos con tu bloque vale a mí me parece bien y y y aparte creo que esto será rápido porque no sé hasta qué punto podemos discutir de esto a ver una de las cuestiones importantes del tema de pues eso inteligencia artificial machine learning y big data ¿no? que está aquí metido como como todo en una cocelera ¿no? porque sabéis que no todo es igual y no todo es lo mismo simplemente comentar una serie de tendencias claras bueno lo primero que el machine learning en línea general está disparadísimo es decir no solamente es la la mayor tendencia dentro de este mundo vamos a decir sino que aparte está en crecimiento más o menos estable pero está en un crecimiento claro luego por otro lado estaría la la dicotomía respecto al tema de la de la inteligencia artificial en sí que tiene un tamaño relativamente pequeño en comparación con el tema del machine learning ¿vale? pero es cierto que está en un crecimiento bastante claro es decir de tecnologías globales por decirlo de alguna manera o de conceptos o a nivel de teóricos yo creo que es uno de los más principales y no lo tenemos que perder dentro de dentro de vista luego tema de bibliotecas de tema de machine learning y de aprendizaje automatizado y temas de ese estilo cabe destacar que hay más o menos como vamos a decir que hay como tres bibliotecas principales dentro de este mundo una es iCycleLearn que sería la biblioteca con la que empieza todo el mundo a hacer ya no solamente temas de inteligencia artificial sino de aprendizaje automatizado que es una biblioteca Python ¿vale? que es una biblioteca cojonuda y de hecho yo es la que utilizo en los cursos de temas de aprendizaje automatizado y de inteligencia artificial para empezar que es que es la biblioteca con la que empieza todo el mundo y sigue habiendo mucho interés y la gente quiere aprenderla o sea porque es una muy buena puerta de entrada al mundo de la inteligencia artificial y aprendizaje automatizado y tiene un crecimiento bastante razonable se puede llegar a decir y luego por el otro lado tendríamos las dos bibliotecas principales de temas más específicamente diseñadas para el tema de inteligencia artificial más de puesta a producción o de generación de modelos que serían TensorFlow por un lado y luego por el otro lado tendríamos Python si antes hablábamos del tema de los de los de los framework de fronte ¿no? hablando de Angular y de React aquí tenemos otra vez la misma pelea ¿no? porque TensorFlow sería la biblioteca apoyada por Google ¿no? que funcionaría mejor en servicios de producción y luego por el otro lado tendríamos Pythorch que es la biblioteca auspiciada por Facebook entonces volvemos a tener otra vez este este patrón de que las bibliotecas más utilizadas son las que también serán las donde hayan metido mucha más pasta ¿no? de los que pueden invertir en este tipo de cosas que por un lado es Google y por el otro lado es Facebook vale entonces lo que parece ser es que TensorFlow es la primera biblioteca de lejos que aparece dentro dentro del diagrama y con un crecimiento bastante considerable ¿vale? pero la que más está creciendo de todo es decir la que tiene un porcentaje más alto de crecimiento respecto al año anterior en este caso es Pythorch que es la biblioteca de Facebook para hacer ese tipo de cosas que está creciendo muy grande pero de momento no le llega a la escuela de los zapatos entonces lo que comenta dentro del artículo es que TensorFlow últimamente se está utilizando bastante para temas que tienen que ver con con el con la puesta en producción de los sistemas seguramente por esta integración que tiene principalmente Google a la hora de poder poner en marcha lo que serían esas máquinas no solamente para la parte de entrenamiento sino también para la parte de inferencia que sería la parte de puesta en producción de un modelo ¿vale? o sea que en ese sentido está guay entonces temas muy interesantes que tienen que ver con esto también el framework principal de procesado de datos de manera paralela ya entraríamos más a la parte de temas de Big Data en este caso sería Spark ¿vale? que es la herramienta principal que se está utilizando ahora mismo para temas de procesamiento en la nube masivo de datos ¿vale? tanto en temas de tiempo real como en temas de procesado patch y que sigue teniendo que aunque ha perdido un poquito lo que es el rendimiento pero es la única que aparece como framework de desarrollo a la hora de hacer este tipo de cosas en contraposición a lo que está pasando con Hadoop ¿vale? Hadoop es un sistema que permitía hacer las dos cosas ¿no? permitía el almacenamiento de datos de manera masiva ¿vale? a la hora de manejar yo que sé teras y teras y petas y petas y exas y exas y exas de información con almacenamiento masivo y que está poco a poco dejándose de utilizar para temas de aprendizaje automatizado y para temas de procesado masivo de datos sino que se ha quedado única y exclusivamente para el apartado correspondiente al almacenamiento pero el tema del procesado se haría con temas correspondientes a Spark ¿vale? otra de las cuestiones que aparecen bastante interesantes es el tema del NPL o el procesamiento de lenguaje natural como una de las tendencias dentro de el aprendizaje automatizado como uno de los principales y sobre todo en el artículo comentan un algoritmo que es el GPT-3 es un algoritmo que permite la generación de texto automatizado en base a una pequeña semilla que tú le puedas colocar ¿no? entonces lo que se ha descubierto en base a este nuevo descubrimiento que se ha hecho dentro de la tecnología en este caso desde la aplicación de redes neuronales con una ingente cantidad de datos para poder realizar el entrenamiento es que es una pasada yo si estáis interesados en temas que tienen que ver con el procesado de este tipo de datos y con cómo funciona este tipo de cosas os recomiendo un canal de YouTube que es buenísimo que se llama 12SV donde explica todo esto de una manera magistral y que está y que está muy bien y donde explica este algoritmo GPT-3 los usos que se da pone una serie de ejemplos al respecto y que me parece que es muy importante y luego una de las cosas que comentan por aquí es de un software denominado RAI ¿vale? que yo la verdad es que yo no lo conocía y que parece ser que tiene un crecimiento bastante exponencial pero si os dais cuenta dentro de la gráfica aparece el último de todos y prácticamente casi no se ve la barra a nivel de uso entonces yo de momento lo dejaría ahí en cuarentena a la hora de hacer temas de ese estilo y esto más o menos sería como el apartado principal a la hora de gestionar este tipo de cosas ¿no? es decir el tema del procesado natural lo de que hay muchas compañías que se están liando la manta a la cabeza con utilizar algoritmos de aprendizaje automatizado para mejorar sus procesos y que bueno pues que hay algunas algunas herramientas que sí parecen que permiten hacer y de lo que comentabas antes Javi ¿no? de que el tema del escalado de aplicaciones para el tema de nube parece ser que es un problema grave por la manera que tienen de funcionar y os comento cuál es el problema principal de todo esto ¿vale? cuando tú estás realizando el entrenamiento de una red neuronal ¿vale? tienes el problema de que eso normalmente es como un proceso que es iterativo pero que es difícilmente paralizable es decir que tú puedes entrenar a una red neuronal en un determinado sitio pero claro esa red neuronal es la que tiene que evolucionar y eso no es paralizable a día de hoy lo que sí puedes hacer es entrenar distintas redes neuronales en distintos sitios y os dais cuenta también aparece dentro de la gráfica el aprendizaje reforzado porque hay una técnica que lo que te permite hacer es que que te da como generaciones de inteligencias artificiales entonces una de las técnicas que hay es que tú entrenas distintas redes neuronales ¿vale? que podrían ir en paralelo y luego las haces competir entre ellas entonces eso es lo que te permite es poder elegir cuál es la que te gusta más entonces haces como un desarrollo generativo ¿no? de esas redes neuronales pero efectivamente es un problema porque tú no vas a ser capaz de poder entrenar una red neuronal entre distintas máquinas entonces parece ser que es un problema grave a la hora de poder realizar este tipo de despliegues ¿vale? porque una cosa o sea tú cuando trabajas con datos es otra de las cosas que se menciona también ¿no? de que uno de los de los problemas fundamentales es disponer de los datos necesarios para poder realizar los entrenamientos ¿no? otra cosa es cómo realizas ese entrenamiento eso es y luego por otro lado otro de los problemas fundamentales es el tema de la inferencia que es decir una vez ya cuando pones en producción esa red neuronal a la hora de poder obtener una serie de resultados ¿no? entonces es un tema bastante importante a la hora de poder manejar este tipo de informaciones porque la tendencia va a ser esa es decir si vas a meterte en inteligencia artificial lo primero sería decirte tienes que meterte con temas de Python porque las bibliotecas principales están disponibles fundamentalmente para Python aunque es cierto que también tanto TensorFlow como PyTorch están empezando a disponer de maneras de poder ejecutarse en el móvil o poder ejecutarse también dentro de la web ¿no? para no tanto para el entrenamiento pero sí para la puesta en producción de un determinado modelo de Machine Learning ¿no? que TensorFlow de momento está dominando todo el mercado pero que el crecimiento que está teniendo PyTorch es uno de los de los más importantes ¿no? o sea que yo creo que en ese aspecto si quieres meterte con temas de Big Data el tema de Spark para el procesado de datos masivo creo que es creo que es la vía a seguir así como el tema de Hadoop para almacenamiento de ficheros y si os dais cuenta prácticamente casi no aparece ninguna tecnología más ¿no? o sea que en ese sentido es IA a saco IA a saco con TensorFlow y mantener con un ojo bastante abierto al tema de Python ¿no? sí ahí yo destacaría también mucho porque aquí en este apartado de inteligencia artificial lo que sí que el autor menciona es primero esa idea de que la inteligencia artificial lo que comentaba antes Antonio como que se veía como demasiado robótica y lo que él indica él explica que oye inteligencia artificial está en los sitios más inesperados dentro de lo que es la tecnología él lo cuenta muy bien pues puede ser sobre todo habla de una librería que se llama para dispositivos embebidos que es la de TinyML sí deja un artículo deja ahí unos recursos para para explorar esa tecnología y que pensemos mucho en la inteligencia artificial también aplicada a cosas muy cotidianas parece como que la inteligencia artificial ha venido de aquello de que pasó con el juego de Go de aquello de Google derrotando al campeón de Go que aquello fue muy llamativo muy en los medios pero que él nos pide que pensemos mucho primero en que la inteligencia artificial va a estar en todas partes y que segundo que también hay unos conceptos éticos que habrá que abordar en el mundo de la inteligencia artificial y que no veamos tampoco esos elementos tan negativos de la inteligencia artificial dentro de lo que es la sociedad por ejemplo reconocimiento facial ese tipo de cosas que también se ha estado haciendo con manifestaciones y que pensemos también de una manera más abierta en la inteligencia artificial como elementos que van a estar volvemos a lo mismo es aquello de no es sexy no lo vas a ver tanto en los medios pero lo vas a ver en las aplicaciones móviles lo vas a ver en la tecnología diaria en la medicina y que tenemos acostumbrarnos a esa forma de ver la inteligencia artificial pero que es un camino vamos también hace referencia ya me callo con el tema del desarrollo de la vacuna del COVID que también ha estado en el desarrollo de la vacuna del COVID cosa que me parece que también hay que poner encima de la mesa oye esto no sirve solamente para que las grandes tecnológicas hagan su negocio sino que también es para el beneficio de la humanidad también es justo reconocérselo yo no yo personalmente no creo que la tecnología o esa parte de la tecnología sea mala es como termina siendo como todo invento da como como lo utilices si lo utilizas para mal va a ser mal si lo utilizas para bien va a ser bien así David yo sí perdona una cosita a la gráfica me parece bastante bastante interesante que nadie se interesa por Kafka ¿verdad? o Cassandra que son que cuando uno piensa en inteligencia artificial o machine learning ¿verdad? son uno de los dos digamos que tu pipeline de datos ¿verdad? lo que sería Kafka en este caso y Cassandra para guardar esa inmensa cantidad de datos que normalmente en el entrenamiento de un machine learning se producen o se generan me parece bastante interesante porque se orienta más en cómo hacerlo ¿verdad? pero no en cómo guardar mis datos ¿verdad? y cómo poner esos datos de una forma que pueda ganar información de ellos sí en este caso en el artículo Anthony sí menciona en Kafka ¿eh? te das cuenta hay un apartado donde dice que Kafka es una herramienta crucial para la construcción de las pipelines de datos que es estable que su crecimiento es del 6% y que tiene un uso similar al de al de Spark ¿vale? y que seguramente Pulsar podría ser el competidor de Kafka para la siguiente generación de herramientas que tenemos no lo he mencionado porque no lo aparece dentro de la gráfica pero es cierto que Kafka es una de las herramientas súper importantes para hacer las transferencias de datos en tiempo real o no en tiempo real desde la fuente de datos hasta el procesador es decir si tú coges datos de un determinado sitio que te llegan en tiempo real tú los aglutinas o los o los metes ¿no? como en un stream de datos dentro de Kafka y luego ese stream de datos se lo puedes pasar a una herramienta como Spark por ejemplo para que los procese y los manipule para luego poder visualizarlos en algún tipo de herramienta tipo Mongo ¿no? y que luego eso se visualice en un dashboard o lo que no, no, solamente le hago un comentario que ahora que me estoy fijando no se habla en ningún momento de base de datos ya que estáis hablando de Kafka o sea, no se habla de sí, pero es lo que te decía porque la parte de base de datos no existe ¿sabes? que era lo que te decía porque los datos normalmente no se almacenan en base de datos sino se almacenan en lo que llaman data lakes ¿no? como en lagos de datos no, no, si no hablo tanto y eso normalmente suele ser algún tipo de Hadoop donde, donde no, no, no si te estoy diciendo es decir, que una cosa es el procesamiento de datos que sería la parte de Spark o la parte de Kafka que te aglutina los datos para luego enviarlos pero lo que es la parte de almacenamiento de datos normalmente no se hace en base de datos sino que se hace en software como en Hadoop que si sale dentro del informe es lo que te explicaba antes, ¿no? donde a lo mejor no almacenas en base de datos sino que lo almacenas en un formato CSV pero que te ocupa tres petabytes ese CSV o a lo mejor utiliza un formato tipo parquet o a lo mejor un formato tipo de ese estilo que te quería decir pero si si lo tomamos en detalle ¿verdad? unos lagos de datos o los data lakes que están creciendo mucho en popularidad ¿verdad? es un balde donde metes tu información que no tiene ninguna relación ¿verdad? por ningún lado porque lo que hace es tirar tirar datos ahí pero subjetivamente sigue siendo una base de datos para mí personalmente sí lo único es que como se incluye normalmente los sistemas de ficheros distribuidos es decir Hadoop haría lo mismo que hace GlusterFS o CED a la hora de poder distribuir los datos en distintos servidores para poder ya no solamente almacenar la información sino que se pueda leer y escribir con un de una manera rápida ¿no? porque al dividir lo que es la escritura y lectura de ficheros en distintas máquinas y en distintos dispositivos te permite no solamente escribirlo de manera masiva sino leerlo de manera masiva pero que es por eso principalmente por lo que no aparece aquí ese tipo de bases de datos si necesitas algo más estructurado ya es cuando tienes que pasarte pues eso un mongo como decía antes también un casandra algo así parecido que te permitiera hacer ese tipo Hola amigos yo creo que con esto después de un repaso parcial del artículo no olvidemos que este artículo también tiene la parte de privacidad también tiene la parte de seguridad no las hemos tocado pero podemos abordarlo en otro episodio porque ya hemos ya a ver una hora y media ya señores yo creo que yo creo que ya con esto podemos dar por finalizado yo sabía que iba a ser bastante el episodio pero aún así ha estado más corto de lo que yo pensaba si el día no ha llegado hasta aquí es un héroe o sea ya le damos el pin de gran oyente desde luego desde luego ya para rematar simplemente es lo que comentaba el autor al finalizar el artículo que veamos siempre esto como tendencias y que sí que él por su edad también lo que ve es lo que muchas veces también hemos comentado nosotros vemos que oye esto no es parecido a aquello que pasaba en los 80 esto no es parecido a aquello o sea que muchas veces tampoco hay que dejarse llevar por esas luces tan llamativas de las nuevas tecnologías sino que también verlo en contexto y verlo con los pies en el suelo no dejarse llevar tampoco por el hype que decíamos antes también pero me parece un estudio que hay que guardarse bien y merece una gran leída es muy como decía muy extenso pero con muchos datos y por lo menos te da una idea muy completa de cómo está la industria y por eso le hemos traído aquí al programa algún apunte más señores antes de finalizar ¿no? no pues nada señores con esto finalizamos ¿no? cabecera javi venga cabecera execute agradecer a todo el mundo que haya aguantado tanto tiempo en este episodio tan largo tan tan de tan de Netflix que esto ya parece ya una serie de Netflix a mí me podéis encontrar en javiarchini.com ya sabéis que me dedico al tema de desarrollo web contenidos en internet y apagar fuegos sobre todo javiarchini.com andros ¿dónde te encontramos? a mí me podéis encontrar encendiendo fuegos o sea yo creo trabajo para a mí en propado valencia punto com también me podéis encontrar ahí de crea.es y en subs.studio y a David fenomenal ¿y a David donde lo encontramos? a mí ya sabéis que me podéis encontrar en cursos de desarrollo punto com evidentemente en el canal de youtube de cursos de desarrollo donde lo que es una labor de temas de formación un modelo de negocio para un reparto justo y equitativo muy bien y bueno yo me encargo de hacer el despliegue del juego para que Javi lo pueda pagar ¿verdad? a mí me pueden encontrar en twitter en arroba dev piso abajo agio o ccsolution.io por ahí me pueden encontrar muchas gracias una cosita tal vez unos comentarios de nuestros oyentes ¿verdad? tal vez ¿qué opinan de este estudio de Orreli? si están de acuerdo con lo que el autor del artículo presenta de esta forma sería interesante saber entrar un poco en la discusión en el canal de Maguito Webmaster si ya sabéis que exacto eso iba a comentar que estaremos encantados de recibir vuestros comentarios en nuestra página web republicaweb.es donde también encontraréis ahí nuestros canales sociales tenemos twitter tenemos ese ese grupo de malditos webmasters en telegram y también nos podéis encontrar en las plataformas de podcasting tenemos ahí a iVox tenemos nuestro feed personal en nuestro RSS que es el que más nos gusta estamos en spotify y estamos también en youtube con el canal de cursos de desarrollo que está creando que ha creado y está subiendo contenido David y además también tenemos nuestro buy me a coffee donde podéis aportar desde 3 euros a sostenimiento para que podamos comprar algo de new relic y podamos hacer cosas con ellos buy me a new relic buy me a coffee en vez de a coffee tendría que ser un 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 camión cisterna de coffee ¿sabes? exacto sí tendría que ser un cisterna una manguera de café en informe nube empezamos con la campaña de buy me a md cómprame un cpu a md de los nuevos del último episodio y así es también tiene el informe nube que aquí hemos hecho una especie de mezcla y nada más agradeceros a todos vuestra escucha y os esperamos en el próximo episodio un saludo a todos chao y y ¡Gracias!